Hey amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien y en este video les voy a enseñar a como modificar el idioma del videojuego ya sea en algún otro videojuego o ahorita específicamente en Shinobi Striker, vale chicos? esto suele pasar mucho en consolas cuando ustedes compran videojuegos ya sea físico o en dado caso algún videojuego en línea, en la Play Store yo les estoy hablando desde mi Playstation pero también les puede pasar en Xbox o en PC en este caso les voy a enseñar a como modificar este tipo de cosas de hecho como estarán viendo a mi, me aparece de hecho el juego en inglés de hecho yo lo tengo en español o me aparecía a mi en español pero hice una modificación en otra cuenta que yo tengo entonces ahorita ya me modifico el idioma al español, perdónenme, al inglés, vale? como están viendo ahí en pantalla ya está en inglés como lo están viendo dice ahí lobby, action, mensajes y si me quiero mover a algún otro lado y de hecho está totalmente en inglés entonces si ustedes tienen este problema yo les puedo enseñar sin ningún problema para que ustedes puedan volver a tenerlo al español latino, ok chicos? así que vamos a seguir una serie de pasos que ahorita les voy a enseñar bien chicos el primer paso es salirnos del juego, de la aplicación no necesariamente tenemos que cerrarla pero si tenemos que aparecer en la pantalla de inicio de nuestra consola ya sea Xbox o ya sea Playstation y nos vamos a ir a nuestros ajustes de la consola, ok? una vez en ajustes vamos a buscar el idioma vamos a seleccionar idioma y ahí vamos a seleccionar español latino si en dado caso ustedes tienen otro idioma como el inglés o español de España por ejemplo en mi caso estaba en español latino y aún así me estaba apareciendo el videojuego en inglés lo que yo hice fue hacer la modificación a español latino y posterior nuevamente a español latino bueno perdónenme, estaba en español latino lo modifique a español de España y posterior a español latino, vale? hice dos modificaciones por así decirla entonces una vez que lo hice ya posterior se cerraron de hecho aparece una notificación de que se van a cerrar las aplicaciones que estén vigentes que es el videojuego y posterior vuelves a entrar al videojuego y con esto en teoría ya estaría solucionado el problema que ustedes han tenido porque muchos me han comentado oye como le cambio el idioma a mi videojuego ya que me aparece en inglés bueno pues esta es la solución, ok? en este caso a mi de hecho lo hice justamente en un videojuego que tengo que es el de plantas contra zombies garden warfare sin embargo ese videojuego al momento de que lo compré me aparecía en inglés entonces yo hice esta modificación de esta manera para modificarlo al español y si sucedió al español latino si se modificó el idioma entonces esta es la solución universal que todos tienen que hacer para modificar pues prácticamente su consola, ¿no? prácticamente modificar el idioma de esta manera que yo lo hice alternándolo a español, España y después a español latino o viceversa si estaban en español de España lo modifican a español latino y posterior a español de España y regresan a entrar a alguno de los juegos que les aparecía a ustedes en inglés y ya posterior el problema debería de estar solucionado desde hace bastante tiempo una de las dudas que ustedes tenían es ¿cómo puedo modificar el idioma de mi videojuego? bueno pues por fin encontré la solución y esto es lo que tienen que hacer así que muchísimo ojo inténtenlo en sus consolas ya sea en Xbox o en Playstation 4 para que hagan esta pequeña modificación y ahora si les aparezca el videojuego totalmente en español da igual al final del día español latino o español de España no importa mientras que esté en español y podamos entender mejor el videojuego pues increíble, ¿no? entonces prácticamente esto es todo del tutorial realmente quería enseñarles cómo modificar el idioma creo yo que es algo que que estaría increíble que ustedes lo pudieran ver y pudieran observar ¿vale chicos? también aprovechando un poquito el tema voy a hacer este algunos videos referente a actualizaciones e información que ha aparecido tanto del videojuego de Storm Connection de Naruto Shinobi Striker con los nuevos Season Pass que se acercan y posterior a alguna que otra información que aparezca en los videojuegos o en dado caso en el mundo de Naruto ¿vale? también de Dragon Ball estaré trayendo más información así que por favor esténse al pendientes ¿ok chicos? y pues nada pues en dado caso si el video dura menos de 8 minutos pues estaré metiendo ahí una pelea mía de relleno que estarán viendo y estarán observando si es que se quedan al final del video ¿ok chicos? así que estaría increíble si ustedes pudieron observar esta batalla final si es que en dado caso no cumplí con los 8 minutazos ¿vale chicos? así que lamento por ese tremendo spam pero necesito que los videos duran por lo menos 8 minutotes ¿vale? así que les agradecería mucho si pudieran ver también esa pelea que grabé hace tiempecito y sería increíble que la pudieran observar y ver que tan epicardio se vio esa pelea pero bueno chicos espero que les haya gustado el video por favor suscríbanse denle like compartan y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise que acabo de subir un nuevo video sin más que decirles les agradezco y goodbye chicos Kisamara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!